Quedan pocos días para que empiecen los Juegos Olímpicos y les recordamos que la televisión pública va a transmitir en exclusiva para la televisión abierta la ceremonia oficial. Esto va a ser el viernes 27 de 16 a 20 horas y también el cronograma indica que desde el sábado 28 de julio hasta el 12 de agosto de 5 a 20 habrá también transmisiones de la competencia con Gustavo Kufner, Juan Ballesteros, Vanina Oneto, también Miguel Osobi y todo el equipo de deportes de la televisión pública. A solo horas del inicio de los Juegos Olímpicos, el gobierno británico se pone a punto en materia de seguridad y transporte. Llamó a 1.200 soldados más para cumplir con las tareas de control. Además de estos soldados convocados a último momento, Londres estará custodiado por 13.000 policías y unos 6.800 miembros de seguridad privada. Y como si eso fuese poco, el operativo también cuenta con aviones caza, buques de guerra y hasta misiles, tierra y aire instalados en los techos de los edificios cercanos al Parque Olímpico. En materia de transporte, el viaje cotidiano al trabajo de millones de londinenses se convirtió en una pesadilla. Y para evitar estos problemas, muchos trabajadores ya lograron el consentimiento patronal para realizar sus tareas desde sus casas. Un promedio de 3 millones de pasajeros usan cada día el subterráneo de la capital inglesa, aunque ese número va a aumentar a 15 millones durante los Juegos. Para evitar lo que puedan llegar a ser más de una hora y media de demora, en un trayecto cotidiano de 15 minutos, la Alcaldía de Londres y el Organismo de Transporte crearon una página de internet donde los usuarios pueden ver día a día cuáles son las estaciones que es mejor evitar. Mientras, en materia de negocios, las grandes marcas utilizan a las mega estrellas británicas para sus campañas en pleno Londres. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lena!